Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que ya va a haber así Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Vente, vente, atento Ya va llegando el momento ¿Será, será que lo que no fue? ¿Por qué fue para hacerse hoy? ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Eres dueño de tu corazón Y detener el tiempo Yo no sabía que ya va a haber así Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Vente, 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 vente Ya va llegando el momento ¿Será, será que lo que aún no fue? ¿Por qué fue para hacerse hoy? ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será ¿Y lo que aún no fue? ¿Por qué fue para que sea ya? Me buscas, encuentro Mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacer Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego Peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos Lo deshago con los pies Lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche, baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí a noche, en el noche, en lo que ¿Cómo se llama? Sí, bonita Sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Vente, vente, vente Ya va llegando el momento Señorita, feel the calm Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I ain't mad fantasy A refugee like me back with the Fugees From a dirty world country I go back like when Pac carry crepes For Humpty Humpty We need a whole club She's so sexy Boat, why the CIA When I watch It's a foreign beings and Haitians I ain't guilty It's a musical transaction Boat, zoat, boat No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat Boat, zoat, zoat, boat Será, será que lo que no fue Porque fue para hacerse un Lo sientes, lo siento Si, baby, así es perfecto Lo que será, será y lo que no fue Porque fue para que sea yo Me buscas, encuentro Si, baby, así es perfecto No fighting 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 No fighting